Yo pienso que en términos generales falta trabajo por hacer en todas las empresas, en Chile, en Canadá, por igual. Y creo que hay cuatro áreas en las que nos debemos de enfocar. Uno es contratación. ¿Cómo atraemos al talento femenino, a la industria, a nuestras empresas y que llegue con un sentido de pertenencia? Que esté interesada en llegar al trabajo y hacer carrera en la industria. Luego es cómo lo retenemos. ¿Cómo retenemos ese talento? Sobre todo cuando comienza la competencia, entre comillas, con la casa, con los hijos. Creo que en este caso la pandemia nos ha dado lecciones bien potentes sobre flexibilidad de localización de trabajo, flexibilidad de horarios que podemos aprovechar para mantener ese factor de retención más alto a lo que hemos tenido en la práctica. Luego está el aspecto de promoción. ¿Cómo promovemos a la mujer? Sobre todo en el primer escalón, lo que se llama el primer paso hacia una posición gerencial. Ahí es donde creo que estamos un poco más atorados y donde nos falta trabajo. Y el último punto es el liderazgo en las áreas ejecutivas y de directorio. Y ahí lo que tenemos que hacer es potentemente incrementar el número de mujeres que existen en esas posiciones. Mira, EDBC está trabajando en base a que no tenemos ningún tipo de discriminación hacia la mujer en cuanto a su contratación o su equidad de pago. Estamos trabajando también en poder ponernos al tanto con todas las normas de inclusión de género. Existe la intención de certificarse con la norma chilena 362, pero creo que vamos más allá de ello. No tiene que ser una cuestión súper práctica y súper aterrizada en cuanto a abrir lo que te decía, la contratación, la promoción y el liderazgo dentro de las áreas de posiciones gerenciales y de directorio. MBC estaba identificada como Mineral Valle Central procesando los relaves del teniente y tenía un reconocimiento en la industria como tal. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nosotros tenemos desde 1992 trabajando con relaves, con relaves frescos, con relaves antiguos. Hemos creado una serie de optimizaciones y expansiones en la planta que nos han dado una cantidad tremenda de experiencia técnica, de experiencia de manejo de proyectos y sentimos que estamos en un punto crucial en el cual esa experiencia que se ha acumulado dentro de la empresa y con el equipo humano de MBC puede traspasarse a otros proyectos fuera del proyecto existente de Mineral Valle Central. Por eso el cambio de imagen de dejar de ser Mineral Valle Central a ser MBC como una empresa de entrega integral de soluciones de relaves. MBC tiene desde 1992 trabajando con los relaves de Codelco, inicialmente únicamente con los relaves frescos, los relaves de la producción diaria de la mina, con el paso del tiempo se han incorporado la extracción de relaves antiguos, inicialmente del tranque coligües y en segundo término del tranque cauquenes. Entonces pasamos de ser únicamente el procesador de los relaves frescos a tener acceso a dos de los relaves de los tranques de relaves históricos. Como te digo, esta experiencia técnica es la que nos permite identificar que tenemos el expertise necesario, no solamente técnico, sino también en áreas de gestión de proyectos, en el aspecto de poder financiar estos proyectos y ejecutarlos, a aportar la experiencia de MBC hacia otros proyectos de relaves. Y nos gusta hacerlo en Chile porque es un país que tiene los relaves, que tiene el entendimiento, la importancia que tienen estos depósitos, y que es un país eminentemente minero.